Bien, ahí está grabando. Bueno, vamos a iniciar entonces con la clase. Bien, entonces tenemos ahí a Rudolf von Yering, la imagen, vamos a aceptar las personas que están en la sala de espera. Bien, bueno, entonces como yo ya les había adelantado, antes de empezar a hablar de Jen o de Yering, vamos a hablar de algunas cuestiones preliminares que luego él va a desarrollar en su doctrina. Vamos a hablar de la Escuela Histórica del Derecho, cuyo principal representante va a ser Carlos de Sabigny, y su postura frente al proceso de codificación. Bien, Sabigny estaba totalmente en contra de la codificación del derecho, porque él consideraba que el derecho era algo que estaba vivo, que estaba en constante cambio y crecimiento, por lo tanto sí se codificaba el derecho y se implicaba encapsularlo y de alguna manera matar al derecho, como él lo considera como un elemento vivo. Recuerden ustedes que estamos en la época en donde predominaban el método científico de las ciencias naturales, por eso es que los de las ciencias sociales van a comparar mucho las cuestiones con las ciencias naturales. Entonces Sabigny se imaginaba al derecho como un ser vivo, y como todo ser vivo va evolucionando, va creciendo, va cambiando de acuerdo a un transcurso de la naturaleza, que en este caso, este ser vivo que es el derecho, lo que va a permitir el flujo de su cambio y de su vida va a ser el pueblo. Sabigny le va a dar una importancia fundamental a lo que él llama el Volksheist. ¿Qué es el Volksheist? El Volksheist es el espíritu del pueblo. Entonces, junto a la palabra Sabigny, anoten espíritu del pueblo. ¿Y qué es este espíritu del pueblo del que habla Sabigny? Bueno, es el conjunto de ideas, de necesidades, de convicciones, es la cultura que está viva en cada pueblo, y que es, ojo, y anoten esto, diferente en cada pueblo. Y por lo tanto, no es lo mismo lo que puedan ser las necesidades, la costumbre y la cultura de Argentina, de las que puedan ser de Alemania. Y así sucesivamente en cada estado. Entonces, él obviamente se oponía a esta codificación, porque para él la codificación era encapsular al derecho, y no permitirle esa evolución natural que tiene, que corresponde a la evolución natural que tienen todos los pueblos. Bien, eso por un lado. Como principal fuente del derecho, ese es otro de los términos que vamos a ver el día de hoy, fuentes del derecho, que lo van a estudiar ustedes a lo largo de la carrera, ustedes tienen que saber cuáles son las fuentes del derecho, es decir, lo que crea el derecho. Bueno, principalmente para Sabini va a ser la costumbre, el espíritu del pueblo, y con ello la costumbre. La costumbre es la principal creadora de derecho. Y él va a decir que las leyes solamente sirven para poner los límites, que muchas veces son ambiguos, o son confusos en la costumbre, y la otra gran función es dar certeza y seguridad jurídica. Bien, o sea, las leyes sí o sí tienen que tomar lo que el pueblo quiere, lo que el pueblo necesita, lo que el pueblo piensa, su cultura, su lenguaje, sus costumbres. Bien, y que obviamente eso está en constante cambio, por lo tanto, a medida que las leyes vayan siendo dejadas en desuso, o sea, ya no puedan aplicarse en la realidad o en el momento concreto, en la actualidad, tienen que ser derogadas y tienen que nacer las nuevas leyes que se acomoden a esas necesidades o a esas situaciones. Bien, bueno, eso es básicamente lo que proponía Sabini a través de su postura frente a la codificación. Ahora se les pregunta, acá les voy a mostrar cómo ellos proponen, porque esta situación, bueno, no codifiquemos, decía Sabini. Ajá, entonces, ¿qué hacemos? Y bueno, ¿qué hace Sabini? Lo que Sabini hace es estudiar al derecho romano. Toma el derecho romano, porque era el derecho común en ese momento, era lo que se aplicaba en ese momento, y dice, bueno, vamos a estudiar el derecho romano y vamos a ver qué podemos extraer del derecho romano, ¿sí? Entonces hace una investigación histórica, ¿sí? Del derecho romano, pero ahí se le hace la primera crítica, y se le dice, pará, 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 pará. O estabas diciéndome hace dos segundos que el derecho es producto de un pueblo en una determinada época, en un determinado momento, entonces, ¿por qué me hablas del derecho romano si estamos en Alemania? ¿Qué tiene que ver? Y él dice, no, 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 bueno, bueno, el tema es que como ya el derecho romano se aplicó mucho tiempo en Alemania, es como que se hizo alemán. Ah, bueno, dice. Bueno, seguimos. Entonces esa es su respuesta frente a la primera crítica que se le hace. ¿Bien? Entonces él al estudiar el derecho romano se da cuenta que los romanos, por eso es que los romanos son los padres del derecho privado, cuando ustedes estudian el derecho romano van a ver que todo es derecho privado, frente a los griegos que se especializaban más en el derecho público. Los romanos son los padres del derecho privado. ¿Bien? Entonces, como ámbito del derecho privado, los romanos en primer lugar, ¿qué hacían? Defendían y protegían absolutamente a la persona humana, a su ámbito de poder y libertad individual, por supuesto, dentro de los márgenes permitidos por la ley. Entonces respetaban el ámbito de privacidad, de libertad de las personas. ¿Bien? Entonces cada una de esas personas libres empiezan a relacionarse con otras personas. Y ahí está el tema del derecho, saber definir cuáles son relaciones jurídicas de las que no. ¿Qué determina que una relación sea jurídica, y que no sea jurídica? Como el ejemplo que yo les daba de, va un cliente y les dice que su novia le ha mentido, le ha prometido que se iba a casar y no se ha casado, y bueno, él la quiere demandar, y no. Lamentablemente no hay ninguna norma que obligue a uno a casarse con el otro bajo una simple promesa. Ahora sí hay normas respecto de los bienes que ellos en conjunto hayan comprado y respecto de las divisiones. Entonces lo que determina que una relación sea jurídica y otra que no sea jurídica, es que esté subsumida o esté regulada, podríamos decir, por una norma jurídica. Por eso yo ahí les puse en este cuadrito, norma jurídica por encima de la relación. Entonces al derecho solamente del conjunto de relaciones que pueda existir entre las personas en su ámbito de libertad, solamente les interesa a aquellas que estén reguladas por leyes, por normas. ¿Bien? Bueno. Tenemos entonces el segundo elemento, según la escuela histórica, que son las relaciones jurídicas. Y ahí yo les puse, por ejemplo, un contrato de locación, un contrato de compra-venta, una situación de una persona que me roba, ya es una relación jurídica. ¿Bien? Entonces, a su vez, el conjunto de esas relaciones jurídicas similares, o dentro del mismo ámbito, por ejemplo, Juanita y Juanito hacen un contrato de locación, Martita y Felipe hacen otro contrato de locación, y así sucesivamente, todas estas relaciones que están bajo la locación, va a hacer nacer una institución jurídica, que va a ser lo general, podríamos decir, que va a regular todas esas relaciones jurídicas, que, no desregular, porque no es una norma jurídica, perdón, sino que va a ser el concepto, en la que se van a subsumir todas esas relaciones jurídicas. Entonces, yo tengo que Juanita me paga a mí una X cantidad de plata, para poder quedarse en un inmueble que es de mi propiedad. Entonces, ¿cuáles son los elementos esenciales en esa relación jurídica? Bueno, primero, la existencia de un inmueble, cuya propiedad está a mi nombre, para eso yo tengo que tener una escritura. En segundo lugar, Juanita me paga a mí un precio, que puede ser en dólares, que puede ser en pesos argentinos, por estar un determinado tiempo en esa propiedad. Esos serían los elementos esenciales. De ahí, esos elementos esenciales van a hacerse realidad en los distintos casos concretos. Entonces, la institución jurídica se va a llamar contrato de locación. Esa va a ser la institución jurídica que ustedes cuando vean contrato van a estudiar en el libro. ¿Qué es un contrato? No hay una ley que diga qué es un contrato. La ley directamente te va a decir cuáles son los elementos, pero no te va a decir qué es un contrato. Un contrato es un acuerdo de voluntades. Bueno, ¿de dónde nace esa definición? ¿De dónde ha salido esa definición? Bueno, de este método, que en realidad lo va a perfeccionar Iering. Y todos estos tres elementos, tanto la persona humana en su ámbito de libertad, como distintas personas en el ámbito de libertad que se relacionan bajo la legislación de una norma jurídica, y el conjunto de relaciones jurídicas que hace una institución jurídica, todo eso hace al derecho subjetivo. Y vean ustedes que yo la llavecita les hice solamente sobre las burbujitas. Persona humana tiene un ámbito de poder-libertad, la relación jurídica, y luego la institución. Eso hace al derecho subjetivo. ¿Y cuál será el derecho objetivo? No les pongo acá porque Sabini no habla tanto del derecho subjetivo, a él le interesa primordialmente el derecho subjetivo. El derecho objetivo va a ser considerado el conjunto de leyes, el conjunto de normas que abstractamente hablan de estas situaciones particulares. Entonces, la escuela histórica va a presentar esta estructura como método para el estudio científico del derecho. Esa va a ser la propuesta de Sabini. Pero vean ustedes que Sabini solamente hace referencia al derecho subjetivo, no nos habla tanto de la norma, ni cuál es la relación con la norma. Entonces, de ahí vienen sus críticas. Entonces, las principales críticas que se le van a hacer a Sabini con la propuesta que él tiene de método para el estudio científico del derecho es justamente esa, que no logra explicar la relación existente entre la institución jurídica y la regla o norma jurídica. O la contemplación global de las instituciones que se supone nacen del pueblo, porque es el pueblo el que crea el derecho, no al revés, no el derecho al pueblo, ni a las necesidades del pueblo, y la modelación categorial o elaboración de conceptos. O sea, Sabini no explica en su método cómo elaboramos los conceptos, de dónde nace el concepto de institución jurídica. No lo explica bien, no lo explica acabadamente. ¿Bien? Entonces, es la solución, va a ser justamente la nueva escuela que va a ser la jurisprudencia del concepto de Rudolf von Yering. Donde Yering, de alguna manera, va a tratar ya de desprenderse del derecho subjetivo para poder entablar una relación lógica, concreta y sistemática y científica entre ese derecho subjetivo y el derecho objetivo y a su vez el método. ¿Bien? Porque acá es importante, chicos, que ustedes empiecen a diferenciar las leyes del derecho. ¿Sí? Vean ustedes que el derecho no son las leyes. Bueno, Kelsen me daría una bofetada si digo eso, porque para él sí, el derecho es la norma y nada más que la norma y eso lo van a ver en la próxima clase. Pero bueno, yo, y así lo han demostrado estudios científicos acá, de lo que estamos hablando, que el derecho no es las normas, ¿sí? La ciencia jurídica, el derecho es el estudio tanto del derecho subjetivo como del derecho objetivo. ¿Bien? Entonces, ustedes van a ver acá que se les puede hacer un poco un lío en la cabeza cuando vayan al texto, sepan diferenciar esas cuestiones, ¿sí? La realidad, el hecho concreto, las normas que regulan ese hecho concreto y la dogmática jurídica. Ese es otro concepto que vamos a hablar, la dogmática jurídica, que es la que va a hablar sobre esa relación. ¿Entienden? Ahí vamos a ver el método científico. ¿Sí? Entonces, diferencien esas tres categorías. Las relaciones jurídicas en concreto, el hecho en concreto, ¿sí? El que va a ir su cliente a contarles a ustedes el estudio jurídico, y ustedes como abogados que en su cabeza van a tener que unir conceptos, hechos, leyes, normas, derecho internacional, dogmática. ¿Sí? Todo ese lío de cosas se va a dar en su cabeza y ustedes tienen que acomodarle y darle una respuesta a su cliente. ¿Bien? Entonces, para eso se van a valer de todos estos instrumentos para poder, ya obviamente, cuando ustedes ya sean estudiantes avanzados en la carrera, ya no van a poder pensar de otra manera. Van a ir en el colectivo y van a estar escuchando el problema que van hablando las dos chicas de atrás y van a empezar con su cabeza, ah, esto es derecho previsional, esto es derecho, esta es la ley. Porque ya se hace una forma de vida en los abogados, ¿sí? Es como inevitable hacer ese contacto de realidad, norma, derecho, dogmática, teorías, porque la dogmática que hace, la dogmática va a empezar a ver las distintas leyes y justamente les va a enseñar a ustedes a ponerse en una posición o en otra posición debidamente fundada, ¿sí? Que es lo que hicimos la clase pasada. Cada uno se puso en una posición distinta y tienen que saber defenderla. Y esas herramientas les va a dar la dogmática, ¿sí? Porque recuerden que justamente no somos una ciencia experimental, no es uno más uno, es dos. Son muchas opciones y todas esas opciones pueden estar debidamente justificadas con leyes, con normas. Lo importante va a ser el poder de convencimiento que ustedes van a tener frente al juez para que el juez pueda, ¿sí? Ahí está la balanza, la balanza y la espada, ¿sí? Pero, bueno, todo ese todo ese lío de cosas ustedes lo van a tener que acomodar ustedes teniendo en cuenta claramente el método del derecho. ¿Bien? Bueno, volvamos entonces acá a las cuestiones preliminares. Entonces la escuela histórica del derecho se llama escuela histórica, ¿por qué? Porque estudia históricamente, en este caso el derecho romano, ¿sí? Para extraer del derecho romano estos conceptos que vemos en este cuadrito, ¿sí? Pero que el error de Yering, o podríamos decir, o la falta de Yering, porque en realidad él sí pudo determinar elementos que los va a mantener en Yering en su doctrina, que son persona humana, relación jurídica, institución jurídica. Esos conceptos Yering los va a mantener en su teoría, obviamente desde otro punto de vista, ¿sí? Pero, sí se le puede dar hoy a Yering reconocérsele que este estudio del derecho romano, porque incluso nuestro código, nuestros derechos, tiene como base el viejo código romano, perdón, el viejo derecho romano, está en eso, ¿no? En haber podido extraer del derecho romano ciertas cuestiones que son permanentes y que pueden ser aplicables de manera general. El tema de Sabini es que se contradice ahí, ¿no? Un poco de estudiar el derecho romano, pero a la vez darle tanto poder a la costumbre y a lo que hace propio a un pueblo, ¿sí? Que a su vez no es igual a otro pueblo. Eso también presentaba otro problema que le va a llamar la atención Yering. Eso va a impedir que las ciencias jurídicas alcancen el nivel de universalidad, ¿sí? Porque si Sabini está diciendo que cada pueblo tiene su derecho, es como que habría tantos derechos como pueblos haya. Bien, entonces ahí un poco también Sabini pone un obstáculo nuevamente al derecho para alcanzar la categoría de ciencia, que tiene que ver justamente con esta cuestión de la universalidad que tiene que tener una ciencia. Bien, que pueda ser aplicable de manera general independientemente del tiempo y del lugar. Bien, entonces volvemos a las cuestiones jurídicas. Frente a lo que establecía, bueno, entonces le quedó claro lo que decía Sabini, entonces para resumir, para pasar a otra cuestión, Sabini entonces le da suma importancia a la costumbre, al Volksheids. Volksheids, que lo van a encontrar en el libro esa palabrita, le da importancia al Volksheids que es o espíritu del pueblo, no es necesario que digan Volksheids, pero sepan que eso significa espíritu del pueblo. Para Sabini el derecho está en constante cambio, es un ser vivo que está evolucionando, y además, y anoten esto también porque Yerin se va a oponer a eso en otra obra, para Sabini esta evolución del derecho se hace de manera natural y pacífica, es como que que fluya, que fluya y para bien. Distinta va a ser la postura de Yerin que va a considerar que no, que si no hay lucha no hay derecho, que todos los derechos se ganan gracias a la lucha de la sociedad. Esa es una también de las diferencias. Entonces Sabini se opone a la codificación y como propuesta dice bueno, no codifiquemos sino que hagamos las leyes que no estén codificadas en base a siempre estos tres elementos que podrían ser los caracteres generales para el estudio del derecho. ¿Bien? Entonces, esa es la postura de Sabini con la Escuela Histórica del Derecho. Ya hemos visto las críticas, ahora pasemos al positivismo jurídico que su máximo representante va a ser Kelsen, que ustedes lo van a ver en la próxima clase que va a ser presencial con el doctor Lautaro Reynoso, yo lo voy a acompañar, va a dar Kelsen. Kelsen va a ser el máximo exponente del positivismo jurídico. El positivismo jurídico, así les voy adelantando, pero no quiero hablarles de eso porque lo van a ver en la próxima clase, va a ser la exaltación del derecho objetivo. Mientras que la Escuela Histórica exalta el derecho subjetivo, el positivismo jurídico va a exaltar el derecho objetivo. ¿Qué quiere decir esto? La norma jurídica. Y ahí Kelsen también en su búsqueda para darle un método y para darle el estatus de ciencia al derecho, va a purificar el derecho y va a decir que el derecho es la norma y nada más que la norma. No es costumbre, no es moral, no es religión, no es política, lo va a depurar completamente y va a decir que el derecho es lo que dice la ley. ¿Bien? Y nada más que la ley. No importan los valores, no importa la moral, no importa... Y eso va a ser un justificativo para, ya lo van a ver también, para el nazismo, ¿sí? Que va a ser lo que dice la norma, hay que cumplir lo que dice la norma, no me pregunto si está bien o si está mal. Si la norma me manda a hacer tal cosa, yo tengo que hacer. Porque como buen ciudadano tengo que cumplir con las leyes. Bueno, eso va a ser en simples palabras el positivismo que como les digo lo van a ver más a fondo la próxima clase. La escuela del exégesis se acerca un poco ahí al positivismo, ¿sí? Jurídico no es la exaltación al nivel de Kelsen, pero sí se acerca también en una postura contraria a la escuela histórica del derecho de Federico Sabini y va a decir que va a ser un culto al texto de la ley. ¿Es importante el texto de la ley? Sí, por supuesto, es la primera fuente del derecho. La primera fuente del derecho es lo que dice la ley. Pero también reconoce que a veces la ley puede tener lagunas, puede ser ambigua, a veces la ley no me puede dar la solución para el caso concreto. Entonces, ¿qué se hace en ese caso? Se pasa al siguiente nivel para interpretar el derecho o fuente del derecho que va a ser la voluntad del legislador. Me voy a empezar a preguntar qué quiso decir el legislador. No la entiendo, no entiendo la letra de la ley. Bueno, vamos a ver qué quiso decir el legislador y con la voluntad del legislador no se refiere a fulanito de tal que está sentado en el Congreso y ha sancionado la ley, sino a las circunstancias políticas, civiles de ese momento dado que lo llevaron al legislador a sancionar esa ley. Eso sería más o menos la voluntad del legislador o el espíritu del legislador. Y otra fuente de la ley para la escuela del exégesis va a ser la jurisprudencia. La jurisprudencia es la aplicación de las normas en los tribunales. Eso es la jurisprudencia. Que también es dogmática jurídica porque los... No sé si ustedes alguna vez han leído una sentencia que haga leading case como le llaman los anglosajones. El leading case son aquellas podríamos decir sentencias que definieron un caso concreto que quizás no tenía una norma legal o resolvió lo que Dworkin llamaba como casos difíciles. Lamentablemente por una cuestión de tiempo no lo vamos a ver a Dworkin este año, pero Dworkin es un doctrinario anglosajón que habla de los casos difíciles. En contraposición de Kelsen porque él decía que la mayoría de los casos no se resuelven a través de la ley. Hay muchos casos difíciles. Entonces la jurisprudencia cuando resuelve un caso difícil pasa a ser sobre todo cuando es jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia o de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Ustedes saben que al mismo nivel piramidal de la Constitución Nacional están los derechos internacionales de los derechos humanos. Entonces lo que resuelva la Corte Interamericana es obligatorio para los tribunales de nuestro país. Eso sería la jurisprudencia. Por otro lado la Escuela del Exégesis considera que el derecho solamente puede proceder del Estado. Todo lo que pueda del Estado siguiendo por supuesto un procedimiento de creación que tiene que estar establecido en una norma superior que en este caso puede ser la Constitución Nacional o la Carta Magna en un Estado. Otra de las características de la Escuela del Exégesis es que elimina completamente al derecho natural de la práctica porque lo considera demasiado abstracto demasiado general este tema de los principios de las directrices le parece demasiado abstracto tampoco le parece que puede estar contemplado recuerden nuevamente ustedes siempre contextualícense al momento de estudiar estamos en auge de las ciencias experimentales lo que vale es lo que se puede ver lo que está puesto positivismo es eso lo que está puesto lo que puedo ver o puedo acceder a través de algunos de mis sentidos ya sea la vista el olfato el tacto eso es lo que existe eso es lo verdadero entonces este tema del derecho natural no va con el positivismo jurídico claramente y por otro lado la Escuela del Exégesis le da un gran valor a los criterios de autoridad es decir a los intérpretes de la ley ustedes cuando sean abogados o incluso en la carrera van a comprar seguramente los llamados códigos comentados en el ámbito del derecho penal aboso villanueva que hacen ellos es comentar el código esos son los y tienen a nivel intelectual una cierta autoridad si uno habla de aboso habla de villanueva y dice ah no los jueces lo utilizan también los citan cuando van a hacer sus sentencias porque villanueva interpreta que esas son las llamadas autoridad criterios de autoridad o intérpretes de la ley son juristas que hacen una interpretación de la ley que a veces pueden ser distintas posturas por eso ojo no crean que cuando vayan a recibirse van a decir esta es la verdad no ustedes van a ver sobre lo mismo comentarios distintos por eso la idea de esta materia ustedes dirán para qué me sirve estudiar esta materia bueno es para eso para que ustedes empiecen a ver que sobre lo mismo puede haber muchas posturas y todas pueden ser correctas en determinadas circunstancias que en definitiva lo más importante va a ser el convencimiento ¿sí? entonces ustedes abran la cabeza ¿sí? piensen que hay distintas respuestas para lo mismo para el caso concreto bien bueno entonces vamos a pasar qué va a ser la jurisprudencia de conceptos la otra línea ¿sí? que va a seguir Rudolf-Pongeri ¿bien? y que es el objeto de digamos primordial de esta clase bueno hemos pasado a las críticas entonces ahora sí ustedes han entendido las distintas vertientes las distintas escuelas las distintas posiciones que existían en esa época ¿sí? una que exaltaba el derecho objetivo el positivismo otra el derecho subjetivo a la escuela histórica del derecho y otra que era una ahí una mezcla porque ustedes verán que la escuela del exégesis no es positivismo puro porque si incluyen otros elementos distintos de la ley como ser la voluntad del legislador la jurisprudencia los intérpretes de la ley entonces es ahí un mix pero siempre tirando más para el positivismo ¿sí? recuerde que estamos en el auge de las ciencias experimentales del método de las ciencias naturales ¿bien? bueno ahora sí vamos a ir con Rudolf von Yering les pongo ahí la foto estamos en el siglo XIX ¿sí? es decir en la edad contemporánea ¿bien? bueno Rudolf von Yering nació el 22 de agosto de 1818 en Outreach ¿sí? se ha criado en el seno de una familia de juristas es decir que ella desde pequeño empezó a adquirir estas cuestiones del derecho de las discusiones a lo largo del derecho y además vivió una época en Alemania en donde se estaba discutiendo si se iba a realizar un código o no si se iba a codificar las leyes o no bueno es decir que su educación fue de corte aristocrático le gustó mucho la historia el mundo del derecho y fue un profesor universitario y escritor ¿sí? esta es la clásica definición de un jurista o de un intérprete de la ley de un dogmático ¿sí? que ustedes van a ir estudiando a lo largo de cada una de las materias van a ir estudiando dogmáticos muchos de ellos profesores de la facultad ¿sí? que también tienen sus propios libros que tienen sus propias posturas ¿bien? siempre por supuesto justificada en el ámbito de la ley bueno entre sus obras más destacadas tenemos al espíritu del derecho romano en sus diferentes etapas de desarrollo esta es la obra podríamos decir epistemológica de de Yerin ¿sí? en donde él ahí va a tratar de encontrar el método científico ¿sí? para la para el estudio del derecho del derecho ¿sí? y vean ustedes cómo empieza el nombre de la obra el espíritu ¿no? como una forma de ahí parecida a lo que decía Sabigny Sabigny hablaba del espíritu del pueblo y él va a hablar también del espíritu del derecho romano pero va a decir todo lo contrario a lo que pensaba Sabigny ¿sí? así que no se confundan ahí un poco el espíritu del derecho romano en sus diferentes etapas de desarrollo que en adelante va a ser el espíritu del derecho romano para no decir es bastante largo el nombre este es de Yerin ¿no? ojo no es de Sabigny bueno la otra obra más filosófica podríamos decir es la lucha por el derecho ¿sí? es una obra muy linda que bueno ya cuando lleguemos a esa parte les voy a contar cómo se aplica y además la actividad práctica va a estar se va a realizar en torno a esta obra ¿sí? que a ustedes espero que les llegue y puedan así el día de mañana ejercer la profesión el fin del derecho y la jurisprudencia en broma y en serio que hace bueno él un poco de broma siempre Yerin tiene también esa característica ¿no? de reírse quizás hacerlo en broma obviamente ubicadamente la broma tanto a Sabigny bueno entre otras cuestiones pero las obras que nosotros vamos a estudiar las que vamos a evaluar las que nos interesan son las tres primeras ¿sí? el espíritu del derecho la lucha por el derecho y el fin en el derecho ¿bien? entonces el espíritu del derecho va a ser una obra en donde epistemológica donde Yerin va a tratar de determinar cuál es el método científico del derecho para el estudio del derecho la lucha por el derecho una obra más bien filosófico práctica algo así como la ética nicómaco de Aristóteles y el fin en el derecho ¿bien? bueno vamos a empezar entonces con la primera obra el espíritu del derecho romano bueno en esta obra se puede decir que Yerin comparte algunas cuestiones con la escuela histórica y a su vez en otras cuestiones se aleja totalmente ¿qué comparte y en qué se aleja? bueno ustedes verán repite lo de Sabigny es decir estudia el derecho romano ¿sí? recuerden que el derecho romano en ese momento era lo más importante ¿por qué? porque desde donde se derivó la mayoría de las leyes de Europa y de hecho así es hasta el día de hoy ¿sí? todas las instituciones que nosotros cuando ustedes estudian derechos romanos van a ver que todas las instituciones las tenemos nosotros por supuesto que perfeccionadas y acomodadas no perfeccionadas pero acomodadas a nuestras necesidades y propias de esta época y de Argentina pero la base está en el derecho romano ¿sí? eso ha sucedido con la mayoría de los países europeos y todos los que no son del common law ¿bien? entonces lo que va a hacer este Yering es estudiar el derecho romano entonces en eso sí se va a parecer mucho a la escuela histórica del derecho ¿bien? va a estudiar el derecho romano pero ya vamos a ver que la forma de estudio del derecho romano de él va a ser distinta que la de que la de Sabigny ¿por qué? porque mientras que Sabigny va a estudiar con una lupa dice él él va a estudiar con un telescopio es decir él va a tratar de ver el derecho romano en su conjunto ¿sí? no tanto en lo que quería el pueblo el espíritu del pueblo romano porque sí obviamente fueron combatientes fueron personalidades grandiosas por eso los romanos tuvieron un semejante imperio por tanto tiempo pero a él le interesa algo más algo que va más allá de los romanos en sí que tiene que ver con su gran creación que fue el derecho la gran característica él va a tratar de separar digamos lo pasajero y puramente romano de lo general y lo permanente y ahí va a estar la esencia del método en el estudio del derecho y bueno va a elaborar el método que va a estar basado así en la teoría natural recordemos la palabra naturaleza la similitud en esa época que se trataba de hacer del derecho con las ciencias naturales algo muy común en los pensadores de esta época entonces él siempre va a tratar de asimilarlo y decir ven que el derecho utiliza el mismo método que la química descompone los elementos para poder estudiar con el telescopio entonces utilizan mucho los conceptos que utilizaban en las ciencias naturales él va a decir bueno si va a estudiar las fuerzas las ideas las concepciones pero las va a tratar de separar él va a decir bueno a ver ¿por qué los romanos hicieron semejante derecho semejantes instituciones jurídicas que hoy en día las aplicamos como si nada pero no tenemos un libro que me defina el contrato es esto o la locación es esto o el delito es esto ¿dónde lo encuentro? tengo leyes pero no tengo nada que me dé conceptos ni cuestiones generales entonces ahí Yerin va a empezar a ver que los romanos le dieron tanta importancia y fue tan fuerte e importante para ellos el derecho privado sí por lo que tenía que ver con su propia esencia que eso lo va a desarrollar más cuando veamos la lucha por el derecho en donde él dice lo que comienza en un hecho vuelve a casa convertido en un derecho ¿sí? ¿qué pasaba? los romanos eran muy ceremoniales para hacer su contrato ¿sí? tiraban una piedra llamaban a los testigos de la por ejemplo la gente que estaba alrededor eran como muy simbólicos yo te entrego esto en calidad de locación y lo hacían frente hoy por hoy vamos y firmamos en una escribanía un contrato pero ellos ese hecho simple cuestión de entregar algo ellos lo volvían derecho ¿sí? es decir ya una norma que podía ser general y podía aplicarse en otras situaciones particulares similares a eso que empezó siendo un hecho ¿sí? entonces vean ustedes como para IERIN al igual que Sabini primero comienza el hecho y después el derecho y no al revés sino es que primero es la norma y como para qué va a ser así primero es la norma y después los hechos para IERIN y Sabini sí comparten eso primero es el hecho y después el derecho ¿bien? a su vez empieza a ver que en los romanos esa simbología y ese derecho empieza a otorgarle a cada una de las relaciones jurídicas que ellos hacían seguridad y certeza ¿sí? primero era una costumbre todos los hacían por costumbre pero en algún momento yo necesito algo que yo esté segura que cuando vaya a realizarlo la otra persona va a respetar lo mismo que me respetó el anterior comprador supongamos y para eso necesito tener una norma que diga que yo en el próximo contrato de locación capaz que el que me tocó primero era muy bueno y por eso me pagó la plata pero capaz que el próximo no me paga y bueno entonces yo necesito esa es la certeza y la seguridad jurídica necesito saber que y que si no me paga yo lo voy a poder llevar a un tribunal y juzgarlo ¿bien? entonces eso empieza eso da el derecho que no lo da la costumbre ni lo da la moral ¿sí? y él habla del gran sentido que tenía para los romanos el derecho ¿se acuerdan? cuando vimos Cicerón que yo les había dicho que los romanos eran prácticos que ellos les interesaba la practicidad y bueno ¿para qué les interesaba la practicidad? para poder vivir en orden y para poder llevar adelante sus relaciones jurídicas que les dé riqueza a cada uno de los individuos entonces ellos le dieron gran importancia a esta utilidad social ellos eran conscientes que si tenían un derecho sistematizado y organizado ellos iban a poder avanzar como sociedad y así lo hicieron eso es lo que va a llamar que ustedes van a ver que en el libro se repite mucho el tema del egoísmo nacional que tiene que ver con eso en donde el hombre empieza a darse cuenta y que vivir en sociedad es lo que les conviene porque bueno vivir en sociedad es inevitable pero es lo que le conviene y tener estar organizado jurídicamente para poder así desarrollarse individualmente esto también lo vamos a ver con más profundidad en la última obra que vamos a ver de Yering que es el fin del derecho ¿para qué me sirve el derecho? ¿bien? y la importancia también que los romanos le dieron a la libertad individual ¿bien? bueno eso es lo que Yering perdón se me fue ahí la diapositiva eso es lo que Yering va a ver de los romanos ¿bien? hasta ahí más o menos parecido a Sabini ¿no? bueno entonces él va a decir que pero él va a empezar a notar que hay una hay una cuestión ahí que tiene que ver con la moral el derecho y las costumbres y ahí va a empezar su elaboración ya sistemática Yering ¿sí? que va a empezar a depurar también de alguna manera separar porque en algún momento de la historia la moral y el derecho eran como lo mismo ¿sí? no era fácil establecer una línea y decir bueno esto es derecho esto es moral y esto es costumbre ¿sí? entonces va a empezar a decir bueno el derecho ¿qué me da? firmeza me da determinación me da uniformidad me da seguridad y un trato uniforme cuestiones que no me dan la moral porque la moral y la costumbre dependen de quién de cada uno ¿sí? si yo quiero soy bueno y soy un hombre moral pero si no quiero no y si solamente estuviéramos regulados por la moral sí habría personas que se portarían bien y otras que no ¿sí? ahí volvemos un poco a la discusión esta del estado de naturaleza y el estado contractual ¿no? entonces el derecho me da eso seguridad un trato uniforme determinación ¿bien? y ahí viene la gran cuestión de Yering que hasta el momento había sido ignorada o de alguna manera dejada de lado de Sabigny que cuando yo les expliqué vuelvo a poner para que ustedes entiendan esta parte habíamos dicho que la gran crítica que se le había hecho a Sabigny es que sí él estudia a los romanos se da cuenta de estos elementos generales pero hace demasiado hincapié en el derecho subjetivo y se olvida de la norma jurídica se olvida Sabigny de la norma jurídica le interesa esta parte ¿sí? el derecho subjetivo entonces volvamos a Yering Yering toma ese olvido de Sabigny y va a darle más importancia a las normas jurídicas ¿a través de qué? de decir que de las normas jurídicas que el método científico del derecho va a estar en saber extraer de las normas jurídicas conceptos jurídicos ¿sí? entonces no solo le da mayor importancia al derecho objetivo que son las normas jurídicas sino que además va a empezar a hablar de conceptos jurídicos que hasta ese momento no estaban encuadernados no estaban establecidos ¿sí? los conceptos jurídicos un concepto es algo que se pueda aplicar ¿sí? de manera generalizada en distintas situaciones ¿sí? no es lo mismo la ley como le digo no es lo mismo la ley o el código civil y comercial en la parte que me habla de cómo tiene que ser el contrato de locación a otro libro en donde me dice qué es el contrato de locación ¿bien? entonces eso es lo que va a buscar Yering la elaboración de conceptos jurídicos entonces va a decir ah bueno de las normas de las distintas normas vamos a empezar a extraer los conceptos jurídicos y a eso le va a dar universalidad a las ciencias jurídicas que no le había podido dar Sabigny porque Sabigny decía que el derecho siempre surge del pueblo que cada pueblo es distinto entonces eso pone una piedra a la universalidad de la ciencia del derecho en cambio a través de conceptos jurídicos que yo pueda decir acá en Argentina qué es un contrato e irme a Alemania o España que yo sé que sigue en la misma línea y poder decir qué es un contrato va a ser lo mismo independientemente que en España tengan distintos meses la ley de contrato de locación en España que tenga distintos meses de actualización del alquiler a que lo tenga en Argentina bueno esas son cuestiones circunstanciales pero la base la esencia del contrato de locación como un acuerdo la esencia del contrato en primer lugar que es un acuerdo de voluntades y después los distintos tipos de contrato va a ser la misma acá o en cualquier otro país que siga la línea del derecho romano esa es la cuestión y ahí es donde va a estar la universalidad del derecho y que es posible que hoy podamos decir que el derecho es una ciencia también como cualquier otra ciencia natural bien más allá de que por supuesto hoy ya está totalmente dejado de lado el tema del método positivo o el método experimental pero en ese momento en donde sí era importante que las ciencias sociales tengan un método similar a las ciencias naturales esto le daba Yering o le abría el camino a Yering para poder decir miren señores el derecho es una ciencia porque sí se puede establecer un método científico y el método científico que yo les traigo es este extraer de las normas jurídicas conceptos jurídicos y así poder organizar el derecho en género y en especie por eso ustedes van a tener contrato que va a ser el género y los distintos tipos de contratos que va a ser la especie van a tener las obligaciones en materia de civil y los distintos tipos de obligaciones van a tener el delito y van a tener los distintos tipos de delito y todo va a estar debidamente organizado y sistematizado nosotros en materia penal tenemos todo lo elaborado por los alemanes o sea que si yo me voy a Alemania voy a comprender muy bien el derecho penal porque justamente nuestro derecho penal es una derivación de los dogmáticos de Alemania sin embargo la realidad social de Alemania por supuesto es muy distinta que la que hay en Argentina y más en Tucumán si nos vamos a un espacio más reducido incluso dentro de Argentina ustedes verán que todas las provincias tenemos por lo menos en materia delictual una situación totalmente distinta no es lo mismo en Tucumán y Buenos Aires que son las provincias una de las provincias más densamente pobladas que Mendoza o el sur o el sur del país no es la misma cantidad estadísticamente de robos por motochorros y mecheras supongamos que hay en Tucumán que la que hay en Mendoza entonces incluso dentro de un país cada provincia puede tener situaciones distintas pero el código penal es una y es aplicable para toda la nación y el delito es acá lo mismo que en Alemania y que en todos los países europeos entonces ahí está la universalidad de la ciencia del derecho que no es la norma ustedes verán que no es la norma porque las normas sí son distintas bien entonces el método este de la historia natural de la que va de la que se va a referir este Yerin con el método de las ciencias del derecho se refiere a la clasificación ¿sí? ahí van a ver ustedes que estos conceptos jurídicos tienen que ayudarle a los juristas ya sean abogados o juristas porque hay juristas que no se dedican a la abogacía se dedican a la investigación y de allí producen su doctrina entonces va a reconocerle eso que va a tener una finalidad ¿sí? una estructura una clasificación y propiedades ¿bien? ustedes van a agarrar cualquier libro a lo largo de la carrera y van a ver que va a tener todos estos elementos cuando vayan a estudiar cada uno de los derechos en la materia positiva ¿sí? van a tener como les digo contrato van a tener derecho de la empresa van a tener sociedades y van a estudiar todas estas cuestiones ¿sí? finalidad estructura clasificación y propiedades ¿sí? esa es la forma en la que nosotros estudiamos derecho ¿bien? entonces las instituciones jurídicas ahí les puse como por ejemplo definir un contrato las circunstancias esenciales de los negocios jurídicos por ejemplo dentro del contrato tiene que existir un acuerdo de voluntades las partes intervinientes los bienes en juego el contrato por ejemplo de permuta no es lo mismo que el contrato de compra-venta ¿sí? ¿en dónde está la diferencia? en que el contrato de compra-venta es un precio por una cosa en el de permuta son dos cosas que se cambian pero lo que se mantiene en ambos contratos es el acuerdo de voluntades y así en todos los contratos ¿bien? bueno luego las propiedades de las personas cosas o derechos por ejemplo de un contrato de compra-venta bueno ahí les hago nuevamente el ejemplo ¿sí? de los que les acabo de decir pero ahí está chicos esta cuestión del método científico y ya de esta manera Yering ha abarcado todos los ámbitos que antes no lo había abarcado Sabinín ¿por qué? ¿habarcado la norma jurídica? sí porque a partir de la norma jurídica va a extraer los conceptos generales ¿estudia los casos concretos? sí porque Yering considera que de cada caso concreto nace el derecho es decir que Yering es capaz digamos de de hacer conjugar todas las categorías del derecho el derecho subjetivo el derecho objetivo ¿sí? para elaborar esta cuestión de la dogmática jurídica ¿bien? sigamos entonces ¿cuál va a ser el resultado de la construcción jurídica? bueno la elaboración de un sistema jurídico que va a tener los siguientes caracteres toda la información posible sobre cada objeto jurídico y su concepto ¿sí? una relación a su vez entre los distintos conceptos entre sí y el conjunto ¿bien? desde el punto de vista práctico va a presentar la materia dada por el derecho positivo ¿sí? las normas las leyes la jurisprudencia y para mí lo más importante de Yering desde el punto de vista práctico es esto que yo les decía ¿sí? que el cliente o si ustedes están trabajando dentro del poder judicial va a ir la víctima muy afligida o va a ir el demandado el actor muy afligido y ustedes van a estar ahí y les van a preguntar ¿pero qué tengo que hacer? ¿por qué me ha llegado esta demanda? a mí me ha pasado tal y tal cosa y les va a contar todo desordenado por supuesto por esta situación de angustia entonces ustedes ahí van a poner en juego todos estos elementos la norma lo que dice la doctrina que ya después se les va a hacer algo muy natural en su cabeza van a empezar a pensar de esa manera pero la realidad es que esto no estaba ordenado hasta Yering Yering fue el primero que dijo no, es necesario que tengamos un método para estudiar el derecho no podemos estar diciendo neguleyos repitiendo lo que dicen las leyes porque las leyes muchas veces no resuelven en caso concreto o son incompatibles o son contrarias o presentan ambigüedades o presentan lagunas entonces ¿qué hacemos? y por otro lado también van a ver esta cuestión de las fuentes del derecho es decir ¿qué puede crear el derecho? y va a hablar él de las ciencias jurídicas superior que van a ser las leyes y las jurisprudencias y las ciencias jurídicas inferior que va a ser la voluntad de la ley la analogía esto es importante porque cuando ustedes estudien teoría del derecho creo que es la materia que tienen en el segundo semestre van a estudiar las fuentes del derecho para el derecho argentino ¿qué crea en Argentina el derecho? y sí en primer lugar las leyes si las leyes no presentan lagunas ambigüedades bueno tendré que ir a la voluntad del legislador si la voluntad del legislador no me satisface tendré que ir a la jurisprudencia en el derecho civil se aplica en el derecho penal no la analogía la analogía es la búsqueda de una norma que sea que regule hechos similares al caso concreto que no tiene todavía una legislación entonces uno aplica solamente en el derecho civil ojo en el derecho comercial en todos los derechos salvo en el derecho penal en el derecho penal está prohibida la aplicación de la analogía porque justamente tenemos la tipicidad es decir solamente se considera delito lo que está establecido en el código en las leyes particulares que es delito si no está ahí en virtud de la aplicación del artículo 19 de la constitución nacional no es delito no se me puede exigir hacer algo que no esté ordenado por la ley ni tampoco privado de lo que no esté prohibido por la ley eso se aplica en el derecho penal en el derecho civil si se pueden aplicar las analogías también en el comercial en otros derechos todos menos en el derecho penal y bueno y también hace una diferenciación o sea queda claro con Yeri la diferenciación entre el derecho subjetivo que va a ser el interés jurídicamente protegido va a decir él el interés de cada persona que esté protegido por una norma la vida es un interés jurídicamente protegido la propiedad es un interés jurídicamente protegido la libertad es un interés jurídicamente protegido y son cuestiones que hacen a nuestra vida diaria poder movernos dentro de lo que la ley nos permite o no nos prohíbe es libertad tener derecho a una vida digna también es un derecho constitucional son intereses jurídicamente protegidos ese es el derecho subjetivo y el derecho objetivo son las leyes propiamente dichas las normas bien bueno eso sería entonces chicos con eso concluimos lo que sería la primera obra de Yeri que es esta elaboración del método científico entonces por favor quiero que les quede claro cuál es el método científico porque eso puede ser pregunta de examen o que hagan una distinción entre la propuesta de Yering y la propuesta de Sabini del método científico del derecho entonces ustedes qué van a decir que Yering fue capaz de elaborar un sistema que conjugó estas tres categorías las dos categorías del derecho derecho subjetivo y derecho objetivo a partir de qué de la elaboración de conceptos jurídicos qué caracteres va a tener los conceptos o qué caracteres va a tener este sistema jurídico bueno ahí los tienen que contenga toda la información posible la relación entre los distintos conceptos desde el punto de vista práctico las fuentes del derecho todo eso tiene todo lo que hoy ustedes después a lo largo de la carrera van a estudiar van a agarrar un libro y van a empezar a leer bueno qué es el delito los distintos elementos del delito es una conducta típica antijurídica y culpable qué es la tipicidad que eso no me dice la ley lo dice el libro y eso es método jurídico eso es hierin eso es dogmática jurídica bien obviamente que ustedes van a empezar a encontrar distintos juristas distintos dogmáticos pero la realidad es que quien creó o el que encontró un método para el estudio del derecho fue hierin bueno eso en cuanto al método y bueno ya las diferencias con Sabigny es tan claro Sabigny también lo intentó construir un método sí pero basándose mucho en el derecho subjetivo se olvidó de la norma del derecho objetivo en cambio Yerin pudo complementar todos esos elementos en su teoría bien bueno ahora vamos a ver la segunda obra de Yerin que es la lucha por el derecho bien esta obra como ya les había adelantado sí es una obra más bien práctica filosófica al estilo de la ética anicómaco de Aristóteles y trata de dar pautas a una sociedad de cómo debe moverse frente al derecho y acá también hay mucha oposición con Sabigny recuerden que yo les había dicho que Sabigny consideraba que el derecho se va formando de manera podríamos decir fluida en paz que todo lo que va ocurriendo es porque tiene que ocurrir hay una línea pacífica de Sabigny al momento de hablar de cómo ese derecho va evolucionando en cambio Yerin para Yerin es todo lo contrario o sea para Yerin el derecho surge de la lucha por el derecho los derechos se van conquistando a través de las luchas y él lo puede demostrar históricamente en muchos sucesos como por ejemplo él habla de la abolición de la esclavitud las cuestiones de penas de muerte también el hecho de ciertos derechos que habían alcanzado ciertos grupos sociales que antes eran ignorados entonces todo eso dice Yerin se logró gracias a la lucha por el derecho ¿bien? entonces ahí está el contraste este que les pongo acá en la diapositiva con la escuela histórica ¿bien? entonces para Yerin el derecho es producto de la lucha de personas que desean proteger su interés ¿qué había dicho Yerin? yo le puedo preguntar en el parcial ¿qué es el derecho subjetivo para Yerin? es el interés jurídicamente protegido ¿bien? entonces ahí está ¿qué es el derecho para Yerin? es un interés jurídicamente protegido ¿qué más? y eso es donde lo encontramos en la primera obra El espíritu del derecho romano ¿qué más es el derecho para Yerin? es paz y es lucha él ve a la paz y a la lucha como las caras de una misma moneda ¿sí? son las dos caras de la moneda la paz y la lucha ¿bien? van entrelazadas ¿sí? y esa lucha por el derecho dice él además es una obligación moral ¿sí? que todas las personas tienen para poder formar una nación y un equilibrio en la sociedad bueno la tesis central de esta obra va a decir que los titulares de un derecho lesionado tienen el derecho tienen perdón la obligación de defender quien no defiende quien se ve lesionado en su derecho y no lo defiende lo hace no por por generosidad frente al otro para no demandarlo para no denunciarlo porque no quiero tener problemas porque no me quiero meter porque no quiero sino por comodidad eso es lo que dice y eso a la larga él dice y también utiliza acá un método siguiendo a Kant si todos haríamos lo mismo ¿qué pasaría con ese derecho? ¿sí? entonces él va a hablar justamente de esta interconexión entre el derecho subjetivo con la personalidad del titular ¿sí? ¿por qué? porque entre mi vida y mi aspecto personal es como una misma cosa o sea está bien si yo tomo a mí como una persona y un estudio científico digo bueno mi vida por un lado el INA por el otro lado no pero el INA y vida es lo mismo porque si no en el derecho lo dividimos para poder estudiarlo o en las ciencias naturales dividirán la vida de la persona para poder estudiarla pero la cuestión es que es una misma cosa por lo tanto si dañan mi vida dañan mi aspecto personal si dañan mi propiedad ¿sí? me están dañando a mí a mí es una cuestión personal ¿sí? yo tengo la obligación de hacer algo frente a esa lesividad ¿bien? entonces y ahí también habla de una solidaridad entre el derecho subjetivo y el derecho objetivo porque dice bueno al fin y al cabo si me están dañando a mí están dañando todo el ordenamiento jurídico ¿sí? que confía en que por eso ha sancionado una norma porque todos están interesados en proteger la propiedad entonces entonces si a uno no se le ha protegido esa propiedad o esa persona ha dejado que se lesione esa propiedad eso va a implicar que haya un descreimiento podríamos decir de alguna manera en la ley entonces no nos unimos todos en fuerza y decimos vamos a hacer justicia por eso ponemos todo un aparato estatal para solucionar y hacer justicia en cada caso concreto y ese aparato estatal se supone estar representado impuesto ahí por todas las personas que les interesa también que se protejan sus propios bienes o sus intereses vamos a hablar en términos de Yering sus intereses bien hay algunas excepciones sí y eso se aplica mucho en el ámbito del derecho penal y también en el ámbito del derecho civil como por ejemplo Yering sí reconoce que hay situaciones en las que uno lesiona el derecho de otro pero lo hace en pos de la resguardar un interés jurídicamente protegido superior porque eso también tengan en cuenta ustedes hay intereses o bienes jurídicos superiores e inferiores la vida la libertad la integridad física sexual de una persona siempre van a estar por encima de la propiedad sí entonces o por ejemplo entre dos vidas bueno también existe el estado de necesidad exculpante es decir si yo la otra persona me viene me quiere matar y tiene un arma de fuego bueno yo la termino matando yo bueno quedo o sea no se me va a culpar de ese delito porque yo lo hice en base a una defensa legítima sí estaba en un estado de necesidad una causa justificada por eso yo he lesionado pero porque me estaban por lesionar a mí bien o por ejemplo una persona que ve que un niño se está asfixiando en una casa y rompe la ventana y rompe la la pared o la puerta para poder salvar salvar ese niño no va a venir después el propietario a demandarlo por daños no porque estaba defendiendo un interés superior que es en este caso la vida del niño bien esas serían algunas de las excepciones en las que sí está permitida la lesividad de un bien jurídico bien entonces con esta obra que busca ser y él estimular las acciones valiosas el sentimiento de derecho hoy en la sociedad y ustedes quizás lo vean a diario o quizás les ha pasado a ustedes de ser no sé partícipes por ejemplo de la comisión de un hecho delictivo y viene la policía y les quiere tomar a ustedes su dad y decir no, no, yo no no quiero hacer la denuncia porque no quiero después andar con tribunal y todo el lío o no, no quiero ser testigo porque después me llaman por teléfono y me molestan y la verdad que no no quiero saber nada o sea, yo te dejo pero si me llama yo no voy a atender no a ver hoy por hoy sí es una obligación cuando uno es testigo ser citado por la justicia uno tiene la obligación de comparecer porque si no va preso o tiene que pagar una multa pero eso tiene que ver justamente con la lucha por el derecho ¿sí? si uno está frente a una situación de injusticia y es el único testigo la única persona que ha visto tiene una obligación moral y social y jurídica de comparecer ante la justicia y ayudar a esa causa bien hoy por hoy a mí me pasa de tener que hablar y rogarle a la gente que preste su testimonio porque si no nosotros no tenemos suficientes pruebas para ir a un juicio ¿entienden? o gente que no quiere hacer nada que le han robado y no, no quiero saber nada no me llamen más no me interesa entonces, a ver uno sí pide por mejores o sea, uno entiende la situación entiende la angustia y esta situación de injusticia pero uno tiene que entender que el Estado somos todo no es el poder judicial y ustedes hagan lo que puedan así me dijo una víctima una vez no me llamen más ustedes son los que están ahí ustedes hagan lo que tengan que hacer y bueno señor si usted no empieza por venir y contar qué le ha pasado nosotros no podemos inventar un caso ¿entienden? entonces eso es y ustedes se van a cruzar con gente constantemente con personas que piensan así ¿no? que no, que hagan los demás que vayan los demás que hagan los demás yo me quedo cómoda en mi casa entonces ahí Yerin dice ¿qué pasa si todos hacemos lo mismo? bueno, claramente ese derecho va a perder vigencia y lo más probable es que deje de existir desaparezca ¿bien? bueno el fin del derecho siempre va a ser la paz y por eso dice Yerin en la lucha tienen que estar involucrados el pueblo los poderes del estado las clases y los individuos es decir que Yerin dice la lucha es de todos ¿sí? hay que sacarnos de la cabeza que el estado es los que están en el poder político o en el poder o en el ámbito jurídico en el poder judicial o lo que fuera el estado somos todos cada uno de nosotros ¿sí? cada uno de nosotros formamos parte de ese estado por lo tanto todos somos responsables ¿bien? y por supuesto que la lucha siempre debe ir por la injusticia una lucha que va en contra de una causa justa no es una lucha aceptable ¿sí? la lucha siempre tiene que ser por supuesto contra las injusticias bueno entonces bueno ahí Yerin hace una una referencia de alguna manera a la historia ¿sí? y dice como bueno los distintos derechos que para hoy o por ejemplo el derecho al voto que tienen las mujeres o el derecho a la participación ciudadana por todos los ciudadanos y no por algunos la abolición de la esclavitud y todos los derechos que se van ganando es gracias a una lucha que la hace toda la sociedad ¿sí? entonces eso es lo que viene a exaltar digamos Yerin en esta en esta obra ¿bien? bueno él habla él tiene distintos capítulos el primer el segundo capítulo bueno el primer capítulo hace una introducción a la obra que es lo que ya les he mencionado y luego empieza a hablar la lucha en los distintos ámbitos la lucha en el derecho la lucha en el estado la lucha en el ámbito individual ¿sí? entonces él dice que el interés en la lucha nace del conflicto o la perturbación ¿sí? la gente por supuesto que lo beneficia esa situación injusta obviamente que no va a hacer nada pero la gente que está en una situación por ejemplo en mejores salarios o por supuesto que le va a interesar luchar frente a los que no están pagando un salario que se adecue a una calidad de vida digna ¿bien? entonces lo importante está ahí en apoyar esa lucha ¿bien? porque si no como dice Yeri se estaría condenando a sí mismo se estaría produciendo el suicidio social del que hablaba Durkheim Durkheim es un sociólogo que hablaba del suicidio que tenía que ver con esto ¿no? con el hecho de que muchas veces la sociedad deja de luchar bueno Yeni lo hacía perdón Durkheim lo hacía desde un punto de vista más sociológico ¿sí? como esta característica de comodidad que va teniendo la sociedad a medida que avanza el tiempo sobre todo en las sociedades modernas ¿no? como bueno no vamos a hacer nada veo a alguien pintando la plaza bueno ¿qué va a hacer? drogadicto o veo a una persona que le están robando no bueno no me voy a meter bueno esa situación de suicidio eso es el suicidio social o bueno Yerin lo trae al ámbito del derecho que es cuando uno deja de luchar por estas situaciones de injusticia que es muy común en las sociedades modernas donde se ha perdido un poco este sentimiento de lucha como lo hacían quizás los pueblos cuando iban a la guerra cuando luchaban por sus tierras ¿sí? entonces dice Yerin por más que por ejemplo venga no sé este es mi vecino y mi vecino no sé me saque hoy una naranja o me pise bueno yo la verdad que no quiero tener problemas con mi vecino no lo voy a no lo voy a denunciar no es denunciarlo directamente llamarle y decir che mira no me pises más no sé la medianera o por favor no me saques más o no me tires la pelota que me está rompiendo la planta supongamos una situación estoy hablando vulgar entonces ¿qué hago? es como una situación cómoda ¿no? por más que sea insignificante para mí que me haya roto una planta mañana me va a romper la puerta mañana me va a romper la ventana otro día va a entrar a mi casa otro día se va a llamar algo de mi casa y así ustedes ven cómo se va agravando la situación bueno en ese ejemplo que les hice práctico vulgar pero así a nivel social sucede estas cuestiones que la ley ¿por qué decimos la ley se ha dejado de aplicar? y bueno porque también hay un problema nuestro ¿no? de no hacer cumplir la ley si yo estoy viendo una situación de injusticia hacerme cargo ¿no? si está bien está la policía está el poder judicial o está una situación bueno sí es lo que más se ve hoy en día en la calle entonces tengo que hacer algo también tengo que participar como parte de la sociedad si hay una manifestación que apoya una causa digna bueno ir participar eso es lo que básicamente Yerin quiere transmitir con esta con esta con esta obra ¿no? bueno en este en la lucha en la esfera individual es lo que ya les dije ¿sí? esta situación de la vida diaria en la que yo sufro una injusticia y no hago nada por comodidad y bueno y por último en la esfera de social ¿sí? entonces la lucha por el derecho no es solamente sí primero pasa por lo individual pero también es un compromiso frente a la sociedad ¿sí? entonces establece que la relación que existe entre el derecho objetivo y el subjetivo es decir lo plasma el estado en las normas jurídicas si la conducta de renunciar a la lucha por los intereses se repite se podría derrumbar el orden social que se sostiene en el derecho y ahí da el ejemplo este que yo les decía ¿qué pasa si todos hacemos lo mismo? dice el cobarde que huye del campo de batalla sí se salva pero si todos los demás hicieran lo mismo que él todo estaría perdido o sea no habría nadie que me defienda ¿bien? bueno la reflexión final es que es lo que les digo yo hay un sentimiento ideal del derecho que hoy pocos demuestran este compromiso con la sociedad con uno mismo primero y después con la sociedad ¿sí? y el sentimiento ideal del derecho que tenemos todos ¿sí? porque muchas veces es lo que decimos el estado es allá uno se ve fuera de eso ¿sí? fuera de la injusticia fuera del estado fuera de la sociedad en sí entonces ¿qué soy? ¿alguien extraño a la sociedad? si no me siento responsable por hacer o no hacer algo ¿bien? entonces muchas veces decimos ay este país ¿cómo está? ¿se viene abajo? ¿por culpa de los gobernantes? sí, por supuesto que hay una culpa compartida pero también ¿qué hace la sociedad? ¿qué hago yo para cambiar eso? eso sería un poco la reflexión de Yerin ¿no? bueno entonces a su vez dice que la justicia este acá en este este es la que me interesa bueno porque todas las demás diapositivas dicen la misma idea pero lo que me interesa acá es esto ¿no? la autodestrucción ¿sí? que es la destrucción por factores en donde él dice esta es la imagen que nosotros damos a nivel internacional también ojo no solamente desde la esfera individual nacional sino también en la esfera internacional ¿qué dicen los demás habitantes respecto de mi propio estado? ¿es un buen estado? no sé si ustedes habrán tenido experiencia de ir al exterior y que han escuchado de Argentina de cómo es la gente de Argentina o cómo está el país qué imágenes damos nosotros a la comunidad internacional ¿no? y eso también va a atraer a gente que se siente identificada por nuestras formas de vida ¿sí? atraer a los buenos o a los hombres morales o no morales ¿sí? bueno eso también es una linda conclusión de Yerin ¿no? no solamente a nivel nacional sino también a nivel internacional ¿qué imagen dejamos a la comunidad internacional y qué clase de gente atraemos a nuestro país? ¿sí? ¿quién va a querer venir a vivir a Argentina? esa sería la pregunta si ustedes fueran extranjeros quisieran venir a vivir a Argentina bueno y por último tenemos la obra del fin del derecho ¿sí? que tiene que ver con esto del interés jurídico perdón no sé si estoy haciendo interferencia o solo la escucho yo porque estoy escuchando un poquito de interferencia bueno lo que dice Yerin ¿cuál es el fin del derecho? ¿sí? tiene que ver con esta situación digamos de que todos podamos ver realizadas nuestras expectativas de vida ¿sí? él dice que el hombre no solamente nace para existir sino para vivir dignamente y eso implica no solamente tener digamos nuestras necesidades básicas satisfechas sino también otras necesidades superiores podríamos decir como ser por ejemplo nuestras aspiraciones nuestras metas nuestros objetivos de vida ¿sí? no es solamente asegurarle a una persona que coma que pueda dormir o que pueda ir al baño sino también poder asegurarle que cumpla sus sueños por decirlo así entonces eso es para Yerin un fin acabado del derecho ¿sí? asegurar que cada una de las personas con sus propios sueños distintos de los demás pueda en el ámbito de la sociedad y en el ámbito de una sociedad organizada en base a un derecho cumplirlos ¿sí? yo les había dicho al principio de la diapositiva ya la busco que bueno que Yerin para Yerin acá creo que era cuando empezaba la lucha el derecho era proteger su interés ¿sí? el derecho para Yerin es proteger su interés y eso lo ve y eso lo va a desarrollar sobre todo acá en el fin del derecho ¿sí? entonces él va a decir que cada individuo digamos es libre es independiente puede tener distintos intereses distintas necesidades pero siempre va a depender de la sociedad para poder satisfacerlos ¿sí? entonces la sociedad tiene que tiene que tener esa vinculación solidaria con los demás y entender que sin la sociedad no vamos a poder tampoco alcanzar nuestros objetivos hay un poco combinando ¿no? la individualidad de lo social ¿sí? o esto que hablaba Yerin también en los derechos en los derechos en los romanos que hablaba del egoísmo nacional ¿no? este egoísmo nacional que después se convierte en solidaridad o en moral nacional tiene que ver con esto de ser conscientes que muchas veces nosotros decimos ah bueno es mi circunstancia ¿sí? ¿cómo no va a trabajar o cómo no va a estudiar porque yo he estudiado tampoco es que soy rico y he podido estudiar he podido recibirme ¿por qué el otro no lo hace? porque no quiere o porque bueno quizás no está inmerso en la sociedad siquiera ¿sí? entonces él dice un buen estado va a poder asegurarle y cada una de las personas va a poder satisfacer sus sueños pero no de nuevo no a costa del estado entendiendo como algo externo a mí sino con el esfuerzo de todos ¿sí? eso es básicamente lo que busca en la obra del fin del derecho bueno como les digo ya son las seis ya van a ser las seis de la tarde no quiero extender más la clase ya han pasado casi dos horas entonces para hacer un simple pantallazo de Yeri primero que nada en el libro está bastante extenso así que ustedes traten de con el PowerPoint ir de guía recuerden que el PowerPoint es una guía para el estudio no van a estudiar de ahí recuerden que el segundo parcial es escrito no va a ser capaz que es de multiple choice capaz que son preguntas para desarrollar entonces tengan en cuenta a la hora de estudiar cómo van a estudiar ¿sí? que se puede hacer una pregunta para que ustedes desarrollen y para eso tienen que tener adquiridos los conceptos ¿sí? y eso se hace siempre estudiando del libro pero sí me parece importante que ustedes puedan ubicarse metódicamente a la hora del estudio porque sí es bastante extensa la lectura ¿sí? a veces puede traerles confusiones pueden aparecer palabras que no las entiendan y sí también van a tener que leer de alguna manera Sabigny la escuela histórica la escuela del exégesis que es estas cuestiones preliminares para poder así arrancar recién con Yeri si no Yeri va a empezar a hablar va a empezar a hablar de Sabigny ustedes no van a saber quién es Sabigny o qué decía Sabigny ¿bien? entonces esos son mis consejos para para el estudio de este autor y bueno y como último punto de la clase yo les voy a dejar para que ustedes anoten para que piensen en el ámbito del derecho argentino esta cuestión de la lucha por el derecho y la y el nacimiento ¿sí? o la pérdida de un derecho por lucha o por falta de lucha si piensen una cuestión una ley o una situación social en la que se haya ganado por la lucha del derecho ¿sí? busquen información lean yo la voy a dejar igual a la a la actividad en el campus ¿sí? y bueno y también esta cuestión del método pónganse por ejemplo imagínense una situación bueno ustedes todavía no han avanzado en la carrera pero elaborar así como o sea pasar de la teoría a la práctica ¿qué quiere decir esto? van a tomar como yo les hice ejemplo el contrato contrato de locación ¿cuáles son sus elementos esenciales? ¿sí? para que vayan ustedes viendo esta cuestión de ir del caso concreto a cómo ustedes lo van a resolver o cómo van a extraer del caso concreto los elementos esenciales de una relación jurídica ¿sí? plantense un caso de la realidad imagínense que están en su estudio jurídico y va su cliente y ustedes extraen cuáles serían los elementos esenciales que hacen a la norma a la relación jurídica ¿bien? eso como aplicar el método de este IE bien esos van a ser los dos puntos para que ustedes realicen uno referido a la lucha por el derecho y el otro a la obra de la metodología ¿sí? el espíritu del derecho romano bueno no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta primero que nada voy a dejar de grabar esperen un ratito para que no se haga larga la grabación ¿sí? ¿sí?